Tren Maya, reporte de avances, semana 26 de 157. En el tramo 1, avanzamos en la formación de terraplén, el rescate de flora y fauna y la construcción de pasos de fauna. En el tramo 2, continuamos con las actividades de despalme, desmontaje de vía y la fabricación de durmientes, que ya asciende a 193.035. En el tramo 3, proseguimos en la obra de drenaje transversal, la construcción de planta de concreto y actividades de excavación. En el tramo 4, realizamos actividades de despalme y desmonte, demolición de carpeta y trabajos de conformación de terracerías, elaboración de materiales prefabricados. Es un proceso que ayuda a acelerar los tiempos de construcción. Consta de cinco fases. 1. Habilitación de acero. Se habilitan las varillas de acero según la disposición y cuantía que señala el proyecto. 2. Habilitación de simbra. Se impregna la simbra con aditivo desmoldante, verificando las separaciones de recubrimiento, con un óptimo apuntalamiento que garantice la estabilidad. 3. Colado. Se procede a colar la simbra con el concreto previamente diseñado acorde a su resistencia. 4. Desimbrado y almacenamiento. Luego de 48 horas, se procede al desimbrado de los elementos y se disponen en el patio de almacenamiento hasta el momento de su traslado. 5. Transporte y colocación. Mediante el uso de una grúa, se realiza la maniobra de colocación. En el Tren Maya hacemos uso de las mejores técnicas constructivas. El Tren Maya avanza. Gobierno de México La Al Ainco más. 18. Otro y sobre la Gracias.